En el marco de la Semana por los Derechos Humanos, el Gobierno presentó el Plan Nacional de Educación en Derechos y Deberes Fundamentales al 2021, instrumento de gestión pública que apunta a la formación de ciudadanos y ciudadanas conocedores de sus derechos y deberes y a la consolidación de nuestro sistema democrático. El Presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, resaltó la importancia de dicho plan para el orden constitucional, el mismo que fue dado a conocer en la ceremonia por el Día Central de los Derechos Humanos. Es por esto que hoy día hacemos lo que se llama el Plan Nacional de Derechos Humanos, porque nuestros niños, los que están aquí, merecen seguir desarrollándose en base a la combinación de derechos y de deberes. Los niños también tienen sus deberes, como es de estudiar, los niños no tienen la obligación de trabajar, tienen la obligación de estudiar y ser buenos estudiantes. El Plan contempla acciones articuladas para fortalecer los mecanismos de garantía al principio de igualdad y no discriminación, el ejercicio pleno de la ciudadanía y la difusión de una cultura de paz. Me complace acompañarlos aquí en el colegio Antenor Orego para el lanzamiento del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos. El titular del Minjus, Daniel Figalo Rivadeneira, saludó la participación de todas las organizaciones y entidades gubernamentales y no gubernamentales. El propósito principal del Plan Nacional de Educación en Derechos y Deberes Fundamentales es constituirse en una política pública de educación en derechos humanos en deberes fundamentales, centrada en la formación de sujetos activos de derechos y deberes. Señaló que la puesta en ejecución de dicho plan permitirá consolidar a nuestra nación como un país respetuoso de los derechos y deberes de todos y todas por igual, dejando atrás la discriminación. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos